Gracias por invitarme, darme la oportunidad de expresar algunas palabras sobre la estrategia y nuestro mapa de ruta. La publicación de Francesa incluye una estrategia desde julio de 2019 y desde que la señora Pali, nuestra ministra de Fuerzas Armadas, Defensa, lo estableció y también con el presidente Macron, entendiendo que el espacio es un tema de estrategia nacional. Tenemos aquí una declaración triple. Y me disculpan si es que voy a manifestar lo obvio. En primer lugar, de importancia crucial del espacio y los servicios que ofrece desde el funcionamiento diario de nuestras sociedades, desde la prosperidad económica y también la defensa nacional y la seguridad. Desde esta perspectiva, los servicios espaciales son esenciales para nuestra autosuficiencia, nuestra estrategia, para nuestra toma de decisiones y para nuestra planificación, preparación y las operaciones de las Fuerzas Armadas. Una segunda declaración es un llamado al mundo espacial, al ecosistema, con la democratización del acceso al espacio, incluso la proliferación de proyectos comerciales y actores no estatales en el espacio. Y la última declaración, la tercera es la capacidad de las actividades de las infraestructuras que nunca han sido mejores en esta, encarando algunas amenazas. Entonces, nuestra estrategia espacial en realidad tiene como objetivo en fortalecer nuestras estrategias, nuestra autosuficiencia y también tiene como objetivo el asegurar la libertad del acceso al espacio, en el espacio en realidad. Y en primer lugar, queremos responder a las amenazas, grandes amenazas. En segundo lugar, queremos aprovechar la oportunidad de invitar a nuevos actores al espacio en paralela con el know-how, yo diría, con los socios comerciales tradicionales. Pero queremos encontrar un equilibrio entre nuestras capacidades, por un lado, y los servicios brindados por operadores confiables privados. Y finalmente, queremos ampliar la cooperación en las áreas de las operaciones en el espacio y también queremos abrirlo a nuevos socios, a nuevos aliados. Estas son las principales líneas, yo diría, de nuestra estrategia espacial. El mapa de ruta espacial francés. Nuestro mapa de ruta se describe en la estrategia, en su estrategia en cuatro ejes. El primero, la nueva doctrina de las operaciones militares en el espacio, con la vigilancia y nuevas misiones, la defensa de nuestras capacidades espaciales. El segundo eje, esa nueva capacidad que consiste en esta doctrina. La tercera eje es tener mayor espacialización y, sobre todo, tener una carrera, una trayectoria correcta. Y en tercer lugar, contar con una comandancia espacial y revisitando las agencias, el arsenal francés y las diferentes agencias francesas. Entonces, en el año 2019, se creó esta comandancia espacial, la cual estoy a cargo para brindar consistencia, visibilidad y simplicidad de nuestra gobernanza. Esta comandancia está integrada, claro, a la Fuerza Aérea, pero sin embargo, es una comandancia conjunta. Y el jefe del staff es responsable de las políticas espaciales. En otras palabras, la cooperación, las alianzas, diferentes capacidades y operaciones militares en el espacio. Y el jefe de la Fuerza Aérea, porque fue renombrado de la Fuerza Aérea, es responsable del desarrollo de la especialización militar espacial. De modo que esta comandancia va a estar en Toulouse, será el centro de gravedad del ecosistema francés y, a la misma vez, el más grande ecosistema en Europa. Vamos a trabajar con sinergias, con las agencias espaciales, con el laboratorio espacial ya en actividades para brindar capacidades militares, diría. Y finalmente, estamos trabajando en la academia también para entrenar a operadores espaciales militares. ¿Sectores en que enfocarnos en este desarrollo? Bueno, Francia, hemos pasado, invertido más de 5 mil millones de euros y para este legado de capacidad donde estamos construyendo una arquitectura de vigilancia integral. Y estamos desarrollando la capacidad para la protección, la defensa de nuestro espacio aéreo. Claro que el año 2025 es un paso, pero queremos lograr total capacidad en cuanto a la vigilancia de aquí al año 2030. Por esto queremos fortalecer nuestras capacidades en todo el espectro, en la amplia gama de opciones y poder actuar continuamente, en forma permanente, en forma flexible. Y sobre todo, en cómo encarar a nuestros adversarios si hubiera posibles conflictos. Y por eso nuestras prioridades son de mejorar nuestra capacidad de legado, yo diría, en términos de teleobservación, las comunicaciones, reemplazando nuestros sistemas actuales al año 2025 y, en segundo lugar, desarrollar una capacidad real para detectar, monitorear y caracterizar cualquier objeto de interés militar en todas las órbitas, independientemente de 24 por 7 y los atributos quizás irresponsables o a actos hostiles y de modo que podamos tener capacidad de defensa para encarar cualquier amenaza o, en otras palabras, autodefendernos con nuestros aliados. La cooperación internacional. La cooperación, diría, es la tercera prioridad de nuestra estrategia y, en realidad, si somos conocedores de esta estrategia, los retos en el espacio tendremos que encararlos juntos con nuestros aliados y socios. Y Francia está buscando, sí, en compartir esa capacidad, en encontrar a socios deseosos de también aceptar estos retos en el espacio ante amenazas, de modo que haya una conducta responsable en el espacio. Y por eso estamos desarrollando una cantidad de cooperaciones y alianzas bilaterales o multilaterales, marcos de ese tipo. Y lo que queremos, nuestro objetivo es desarrollar cooperación internacional, cooperando o siendo pares con nuestros aliados y entornos que sean nuevos y quizás desconocidos, diría yo. Entonces, estamos en una comprensión y entendimiento común en nuestras capacidades al enmarcar nuestra doctrina en el espacio. Tenemos ya conversaciones con operaciones dentro de la OTAN y también conversaciones bilaterales. Y esto nos da ciertos comentarios e ideas interesantes que nos pueden ayudar a avanzar más rápido. Y en los últimos eventos recientes, sí, también hemos observado estos experimentos que podemos trabajar juntos. Pero este es el principio de la historia, diría yo. El mapa de ruta para implementar la estrategia. Bueno, hay un mapa de ruta que se describe como la estrategia espacial, pero obviamente tenemos un mapa de ruta más detallado dentro de esta estrategia. Y podemos realizar esto tratando de mantener un espíritu inicial, diría, desde la comandancia francesa, pero también de modo de estar alineados con las operaciones estatales. Si somos una organización muy pequeña, solamente 270 mujeres y hombres que trabajando y vamos, pensamos tener unas 500 personas al año 2025. 30 de ellos se unieron a nosotros el último verano. Y estamos esperando tener unos 40, 50 empleados nuevos que se van a unir a nosotros cada año, hacia el año 2025. La mayoría estarán trabajando en Toulouse. Toulouse, que es la academia más grande espacial en Europa. Y trabajando con nuestra agencia espacial francesa. En esta comandancia en Toulouse. Entonces, esperamos más en estas instalaciones en Toulouse, ya que estamos desplazando personal allí. Y también estamos en Lyon, al norte de París, y estamos creciendo el año 2025. También hemos tenido nuestros primeros graduados, operadores satelitales, el verano pasado. Y ya están entrenando en Toulouse, con nuestros satélites, y más otros están entrenando. Y también venimos trabajando en la definición con nuestros aliados en la academia espacial. Y tenemos un mapa de ruta muy detallado, porque queremos ser y estar conscientes y capaces, interoperables, resilientes y grandes. Entonces, tenemos un mapa de ruta integral. De modo que aquí, yo diría que están los temas, los cursos de este mapa de ruta. Primero, queremos reemplazar, claro, este es el plan. Ya se está llevando a cabo nuestros ARS y nuestros satélites al año 2025. De modo que el SDA también va a enviar nuevos sensores, que serán operados por la comandancia. Y también vamos a tener otros servicios de commissioning, de entrega. Y hemos subcontratado dos compañías. Y el próximo año, también esperamos, y de modo que estos satélites serán probados para su uso en el año 2023. Esto es una meta bastante ambiciosa. Y también esta evaluación ofrece capacidades iniciales y tenemos diferentes tipos de cargas útiles para equipar la siguiente generación. Y nuestro objetivo es tener capacidad completa al año 2030, aprovechando los beneficios de estos equipos. Y otro punto, definitivamente, y este es como es la estructura in situ, es una de nuestras columnas. Aprovechando los conceptos, entre el año 2022 al año 2025, primero será operacional y a la misma vez habrá una demostración en las órbitas. Y nuestro objetivo es tener conectividad total con nuestros socios y otros. Y uno de los retos de trabajar in situ son los datos. Porque tenemos que contar, acumular muchos, muchos, revisar muchos datos. Sí, muchos datos. Y tenemos que aprender a cómo abordar esto. Y sobre el mapa de ruta, estamos avanzando bien, pero tenemos que enfocarnos en el gran valor, el alto valor, en el trabajo diario y cómo lograr esto. Y por eso tenemos que aceptar algunos riesgos y tenemos que aceptar algunas fallas, potenciales fallas, porque si queremos ir rápidos, queremos ser ágiles. Los retos principales, retos y el rol de Francia en este contexto espacial. Creo que el principal desafío es como nación o colectivamente es hacer lo necesario en el espacio. Sí, para asegurarnos de que el espacio permanezca un entorno pacífico donde podamos actuar. Este es nuestro gran desafío. Entonces yo diría que estamos haciendo todo lo que podemos sobre este tema. Pero quisiera agregar que Francia no se está armando o está en una carrera de armamentista en el espacio. Nuestra responsabilidad es de contar con un lugar seguro, pacífico para el futuro. Y la sostenibilidad de las actividades espaciales y la seguridad de nuestro espacio, de nuestras estructuras. Y con esto nuestra prosperidad, nuestro desarrollo sostenible y seguridad colectiva están aquí en cuestión. Entonces creemos que la correcta defensa es permitir el trabajo en el espacio, así como cualquier otro dominio en totalmente de acuerdo con los socios aceptando retos. De modo que podamos tener una estrategia de alta suficiencia, nuestra libertad, nuestro agradecimiento y apreciación. Y para desalentar a cualquiera que quiera realizar alguna actividad irresponsable en el espacio. Pero a la misma vez continuamos nuestros esfuerzos diplomáticos con todas las naciones que quieran promover y garantizar el uso pacífico del espacio.